¡Limpia los cracks! ¡Se quede en el camino! Ojos bien abiertos, toda la atención en el estadio llega al país. Gracias muchachos, el país es la felicidad misma. Y ya estamos con Rogelio, quien nos tiene un completo informe de lo ocurrido esta tarde en el Estadio Olímpico Atahualpa. Ecuador derrotó un rival directo, Rogelio. ¿Qué tal? ¿Qué tal Andrés? Muy buenas noches. Hoy Ecuador comenzará a soñar más de cerca con su tercera clasificación a un mundial. Con una actuación destacada de Felipe Caicedo, la trie derrotó a Chile, sumó 16 puntos, se ubica entre los tres primeros lugares distanciándose del resto de selecciones y sigue invicta como local. Robin Novoa nos resume el partido. Juego eliminatorio, Estadio Olímpico Atahualpa. Ecuador recibió a la selección araucana. El primer tiempo, el equipo patrio dominaba. Chucho Benítez, el travesaño le niega el gol. Después, jugada desafortunada de Juan Carlos Paredes, no logra descifrar el centro y la invoca en propia puerta. Uno a cero a favor de la visita. Reacción tricolor a través de Felipe Caicedo. Deja en el piso al guardameta Miguel Pinto y anota como crack. ¡Felipao! Y el uno a uno. Todo esto en los primeros 45 minutos. Para la etapa complementaria, Ecuador alcanzaría la ventaja. Falta dentro del área, Renato Ibarra y Felipe Caicedo. Con primera instancia falla, pero después el propio Felipe Pau. Para colocar el dos a uno a favor del equipo ecuatoriano. Caicedo. Posteriormente fue reemplazado. Esta jugada contra Cristian Benítez, que fue uno de los más castigados en el partido. En el último tiro libre, centro de Montero y segundo Alejandro Castillo. Minuto 47, cuando el partido moría, pone la tercera. Y la goleada tricolor sobre el equipo araucano. Y luego de la victoria ecuatoriana, un cauto Reinaldo Rueda se presentó a la conferencia de prensa para analizar el juego. Asimismo, el asistente técnico de Chile. Un rival de mucho oficio, jugadores de mucha trayectoria. Y bueno, viene esa jugada desafortunada que creo que ahí demostró Ecuador que tiene respuesta anímica, que confía en el trabajo, que confían en cada uno de ellos. Y bueno, creo que es muy oportuno el empate en un momento propicio. Y eso llenó de confianza el grupo para tener la calma, la tranquilidad y buscar después el resultado. No fuimos tan precisos para llegar al arco rival. Y así todos nos encontramos con un gol, con la ventaja. Y el equipo chileno empezó a jugar un poco más. Lamentablemente no pudimos mantener eso. Después cometimos un error ahí en la salida y nos hicieron el empate. Bueno, y después todo se nos vino un poco más encima. Lamentablemente no pudimos mantener el marcador a nuestro favor. Por acumular dos tarjetas amarillas, Felipe Caicedo y Luis Fernando Saritama nos traen el martes ante Venezuela. Y ahora veamos cómo disfruta la afición del triunfo de la selección. Miriam Zambrano está en la Plaza Foch, en la capital, y nos cuenta un poco más. Miriam, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal compañeros? Rogelio, amigos televidentes, muy buenas noches. Una verdadera fiesta es lo que se vive aquí en la Plaza Foch y sus alrededores, en donde la gente sigue llegando cada vez más para celebrar el triunfo de la tricolor. De hecho, quienes están aquí estuvieron en el Estadio Olímpico Atahualpa y hoy comparten con nosotros su alegría por el triunfo de la tricolor. Vamos a preguntarles, ¿cómo vieron el juego de Ecuador ahora en la cancha? Bueno, la verdad que fue un partido de medio a cancha. Felipe Caicedo un fenómeno. La verdad que la victoria se la vemos realmente a él. Y esperamos ahora ganar en Venezuela para sacar los seis puntos. Vamos a preguntar también, ¿cuál es el gol que más te gustó? ¿El de Felipe Caicedo o el de segundo Castillo? El gol de Felipe Pau, un golazo indescriptible. Impresionante el gol de Felipe Pau. ¡Felipo! 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 Les recordamos también que con los dos tantos que anotó Felipe Caicedo el día de hoy, comparte el primer lugar de la tabla de goleadores, nada más y nada menos que con Lionel Messi. Esta es la información desde aquí. Rogelio, regresamos contigo a Estudios. Muy buenas noches.